Ya Muy bien 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 Uh, ahora A ver ¿Damos la vuelta? Sí Vamos, chicos ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Ahora ¿Dónde está esto? No te he Muy bien, chicos Muy bien Y fíjate La miga y eso Pero Mira Es que son las diez y media Y hace ya un calor ¿Por aquí? ¿No? ¡Gracias!